No quiero ver dónde estoy, no Soy tan idiota como pueda ser Si digo algo después me arrepiento No sé hacer palabras de los sentimientos No quiero ser violento y soy Como todo lo que yo rechazo Hoy no tengo pulso ni inspiración Nada de ganas de ir donde estás vos La sangre no me va a engañar Nos hace más daño no ser sinceros No voy a mentirnos más Voy a decirte que ya no te quiero La sangre no me va a engañar No quiero ver dónde estoy, no Soy tan idiota como pueda ser Si digo algo después me arrepiento No sé hacer palabras de los sentimientos No quiero ser violento y soy Como todo lo que yo rechazo Hoy no tengo pulso ni inspiración Nada de ganas de ir donde estás vos La sangre no me va a engañar Nos hace más daño no ser sinceros No voy a mentirnos más No voy a mentirnos más Voy a decirte que ya no te quiero La sangre no me va a engañar La sangre no me va a engañar Nos hace más daño no ser sinceros No voy a mentirnos más Voy a decirte que ya no te quiero La sangre Voy a decirte que ya no te quiero No voy a mentirnos más Acá記icionó que la sangre Más distracciones que tiempos y tampoco para compartir Mil libros, cien mil canciones, me guardé para este invierno Capitanes, escarlatas y videocastas que no quiero enviar Estantijas o historietas, instrumentos Abriculares, rotos y postales, coleccionista o acaparador Abriculares, rotos y postales, coleccionista o acaparador Es diversión, poner el tiempo en pasiones para no pensar Embarrarse hasta las cejas, en ventiche y mercancía Un tipo de estrés de alba buen, en una lluvia todo se perdió Estantijas o historietas, instrumentos Abriculares, rotos y postales, coleccionista o acaparador 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 Abr 1957 Abriculares, rotos y postales, coleccionista o acaparador Gracias por ver el video. 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 No quiero estar en pose de mendigo, pero te digo que estoy lejos, bien lejos del orgullo. Y ahora me doy cuenta lo que hiciste y me desarmaba como a una radio para ver cómo funcionaba el corazón. Gracias por ver el video. Para ver cómo funcionaba un corazón. Gracias por ver el video.